Bueno, hola señores, hoy día voy a probar Mortal Kombat en la Nintendo Switch Sí, así es como sale al inicio Hay una actualización de no sé cuánto, pero dura como una hora y media con mi internet Ojo, les digo desde ahorita que yo tengo un giga de internet Y me pide una hora y media para descargar todo, no sé qué cosa tiene que actualizarse Así que vamos a probar esto Y por favor, pues un apoyo Ya que conseguimos esto para Switch Creo que fui un tonto al comprarlo, pero tenía que ver cómo se ve con mis propios ojos Este juego de Nintendo Switch Ni siquiera le han puesto un sonido, mira Tras liberar el reloj de arena y convertirme en guardián del tiempo Solo quedaba reiniciar la historia Al no estar atado al pasado Era libre de diseñar una nueva era Abordé este lienzo en blanco Con humildad y moderación Tras mucha preparación Empecé a trabajar Y creé algo cálido y luminoso Varios eones después Ya tenía un boceto de los reinos Tras otros más Los cubrí de vida En mi nueva era Todos los seres tendrán la oportunidad De vivir en paz Aprovecharla o no Será su responsabilidad Pues mi poder solo me permite empezar la tarea Los mortales deben Completarla Las hojas, las hojas Güey ¿Qué es esto? Ok Es que Yo todo lo que grabo Lo grabo en Play 5 Y Bueno Vamos a seguir viendo esto Estamos haciendo un análisis acá Ok, llévate mi dinero Igual no tengo nada Ok Vamos a No puedo jugar Descarga el parche más reciente O sea Tengo que esperar Una hora y media Para jugar esto No importa cuando lo compres No importa Tienes que esperar Una hora y media Para jugar esto Pero bueno No pasa nada Voy a poner acá Entrenar Dios Bueno Están estos cuatro Por ahora Bueno Están estos ocho Pero no vivían A ver Oh Dios Tiene lag Dios Vean Tiene lag No puedo mover rápido Ahora sí De correr Ay Dios Mío Aguebote con Scorpion Scorpion Uy Ni siquiera sale El condenado Vamos a ver con La madre Laguea Ven Dios Mío Si es cierto Ven Si es cierto Ven Ay Dios Perdón Es que no aguanto La risa Dios Es que no Cómo Rápido Porque Lagueé Un poco No es que Yo quiera Gracias 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 Ok Ok Entre todos A ver Esto vale oro Es que todos Ponen gameplays Pero Nadie se ha tomado La molestia Tal vez De grabar El inicio Vamos a ver Y recuerden El juego así Salió Sin parche Luego lo voy a probar Con parche Pero quiero que se caen Un poco de risa La madre La pregunta Oye Dicen que mejora con el parche Pero también mejora el lag Porque tiene pérdida de cuadros también el juego Y ojo Es este Esta es la versión física del juego No es la digital A ver El fondo también es distinto Voy a probar a otro luchador La sangre como se queda Ok, voy a probar otro A su madre Voy a probar No, es que el problema es que si pruebo fatalities Lo que va a pasar es que se va A veces A su madre Lo que pasa es que En youtube me censura Porque son así de nenas Voy a ver si puedo probar otra cosa A ver Espérenme Esa soja Fatalities Uno que no es tan tríjaro A ver El de Smoke Smoke Lee May Frost Jax The Tea House Thank you A ver O sea Para que me entienda mejor Si toco una Mortal Kombat Para Switch Y no tienes internet Para parcharlo No vas a poder jugar Muy historia Vas a poder solamente hacer esto Eso es lo que quiero A entender Con este gameplay ¿No? Pero bueno Va a ver Que tienen eso ¿Vale? O sea De a huevo Van a tener que ponerle internet Si o si Si no No van a poder jugar Nada No sé si es algo bueno Es algo malo Pero es lo que pasa ahorita Yo lo estoy jugando Sin actualizar Me estoy imaginando Que no tengo internet ahorita Y aparte Es una hora y media Con un giga de internet Vamos a ver A ver ¿Cómo es acá con la I? Con la I acá Ok Ay que tarado No me salió Bueno me dieron una banderita Esto está bien Es el vestido de la Frost Creo No sé Dios mío Ay 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 Se le bugueó Este el pantalón A la vieja Voy a seguir probando Voy a intentarlo otra vez El problema también aquí Este La carga Es muchísimo Le puse Reignetar Fatality Acá un compañero me dice Que con el parcho Aumenta Un poco Es más estable Por eso grabamos esto Para que comparen Seguimos La I ¿Cuál es la I esa de acá? Un Dos Fatality Smoke Wins Flawless Victory Ok A sumar Hasta mover esto Laguea 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 Es casi Imposible Jugarlo Así Y bueno Pues así se ve Duxa y Gato Muchas gracias Muchas gracias por la Suscripción y el apoyo Muchas gracias Amigo Tusancho Bueno Supongo que tenemos Que esperar ¿No? A que se actualice Esto Pero que esto Quede aquí Como prueba Como llegó Mortal Kombat Vamos a probar A ver Voy a poner Otro luchador A ver Déjame para atrás Azra Dios es que Ah su madre Blue King Frost Ah bate Ah 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 Es que la he horrible Bueno Creo que voy a grabar hasta acá nomás Bueno Atacar nomás Atacar nomás Ya Está horrible Es injugable